El yacimiento arqueológico de Tenerías forma parte del complejo preindustrial del antiguo monasterio Jerónimo de Santa Catalina, que mantuvo su actividad original hasta la desamortización de Mendizábal en 1835. En ese momento se vende su edificio y propiedades en lotes que se destinan a cuartel, casa de vicindad, fábrica de sedas y cerillas, almacén de paja y hasta circo de caballos. En 1882 se dona el edificio a los jesuitas para establecer en él su escuela apostólica de San Jerónimo. En 1903 una comunidad de padres agustinos calzados se instalaron en la parte del edificio que habían ocupado anteriormente los jesuitas y establecieron en un colegio. Ya en el siglo XX se hizo cargo la familia Aguirre, creando un colegio de huérfanos bajo la advocación de San Prudencio. El complejo se compone de la iglesia, el claustro, la casa de los canónicos y las actuales dependencias del museo etnográfico.